En los ranchos nací, me llaman el pandeño Algún mistol, supo acunarme de changuito en mis sueños Algún mistol, supo acunarme de changuito en mis sueños Ararán, tiupia, iba cantando mi caja Y una copla sigue a la luna buscando la mañana Y una copla sigue a la luna buscando la mañana Cuando canto siento que es el duende Quichua que tiró de mis venas Me hace gritar al vidalier nuestras tristezas Yo soy cantor, vidalera de mi tierra santiagueña Soy cantor, busco al sol, vive yendo hasta el sueño Mi caja está enamorada del grito santiagueño Cuando muera tal vez mezclada con la tierra Flores que en vaina de algarroba en alguna primavera Flores que en vaina de algarroba en alguna primavera Cuando canto siento que es el duende Quichua que tiró de mis venas Me hace gritar al vidalier nuestras tristezas Yo soy cantor, vidalera de mi tierra santiagueña No las noches El duende interés con la montaña El duende interés con la tierra santiagueña